Déjame decirte al oído Que te amo tanto Deja que mis labios me anuncian Que tú eres mi encanto Déjame decirte mil cosas Que tu amor me inspira Deja que mi voz te bendiga Tu dulce vida mía Déjame decirte hoy Cuanto te amo yo Deja que mi corazón Hoy te diga amor Déjame decirte hoy Gracias bello amor Gracias por venirme a dar La felicidad Déjame decirte que eres hombre Que amo La persona más agradable Que tu fin me halla Déjame decirte que nunca Dejaré de amarte Porque eres al inmutante Y más dulce amarte Déjame decirte hoy Cuanto te amo yo Deja que mi corazón Hoy te diga amor Déjame decirte hoy Gracias bello amor Gracias por venirme a dar La felicidad Con sabor Gracias por venirme a dar La felicidad Déjame decirte hoy Déjame decirte hoy Cuanto te amo yo Deja que mi corazón Hoy te diga amor Déjame decirte hoy Gracias bello amor Gracias por venirme a dar La felicidad Gracias por venirme a dar